¿Estás buscando invertir en una gran oportunidad en el mercado de bienes raíces de Estados Unidos o te interesa el aplicar para una visa de residencia de inversionista? César Cepeda, junto con un equipo de profesionistas adjuntos, los mejores abogados de migración y consultores de inversiones en bienes raíces, te pueden ayudar a conseguir tu objetivo. César Cepeda ha consultado inversionistas extranjeros de seis países por 10 años alcanzando un total de inversión de cientos de millones de dólares. Sus clientes han obtenido excelentes retornos a la inversión. Él y su equipo ejerce en una forma simple y honesta, sabiendo que la transparencia y la satisfacción de sus clientes es su prioridad. Para recibir más información, haz clic a la liga.